Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. Bueno, el día de hoy les tengo una reseña bastante interesante. Bueno, no es una reseña, realmente es un versus, una pelea de delineadores. Nunca pensé hacer este video, ¿saben? Porque yo amo, adoro, este ha sido mi sueño encontrado de delineador. Este es el famosísimo Tattoo Liner de Kat Von D. Lo veo usando por años, me gusta muchísimo. Hay otros delineadores que son muy buenos en farmacia, por ejemplo, el de NYX es muy, muy bueno. Y para de contar, porque sí, creo que el de NYX es el único que casi se le llega a comparar este de aquí. Es como que va llegando. Es este de aquí, de NYX, este de aquí. Pero este no es un lápiz, es así. Entonces como que esturrita la presentación, pero la fórmula es muy buena. Entonces como que, ¡ah! Se le quiere comparar en cuanto a esta fórmula. Pero hasta este momento no había encontrado ningún niñito que se comparara con este de aquí. Entonces me metí a Sephora para buscar mi nuevo delineador. Y en eso que estaba buscando, me salía recomendado este de aquí de Fenty Beauty. Yo no sabía que Fenty Beauty había lanzado un nuevo delineador. No, 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 no lo sabía. Entonces me salía recomendado. Me salía como que recomendado este y inmediatamente me salía recomendado el de acá. Entonces yo dije, a ver, esto es algo nuevo, ¿verdad? Vamos a ver las reseñas. Tenía un montón de reseñas y todas eran positivas. Decían que era buenísimo, que era el delineador más negro de la vida. Inclusive algunos decían que era mejor que el de Kat Von D. Yo cuando escuché eso dije como que, a ver, a ver, a ver. ¿Mejor que el de Kat Von D? El de Kat Von D que es tan bueno. Y ustedes muchas veces me preguntan, ¿cuál es el delineador que cargo? Y yo, es siempre el de Kat Von D. Este de aquí de Tattoo Liner me fascina, aguanta muchísimo, es súper negro, me encanta el aplicador, es facilísimo de delinear. O sea, te hace la vida sencilla. Entonces, pero vi este de acá que como que todo el mundo llegaba a decir que era hasta mejor que el de Kat Von D. Y ¿para qué? Les voy a decir que no sé si me entró la curiosidad y los compro. Ordené los dos. O sea, ordené el de Kat Von D y el de Fenty Beauty. Entonces a continuación ustedes van a ver todas mis opiniones, van a escucharlas, van a ver mis reacciones, van a ver el demo en donde pruebo el de Kat Von D y el de Fenty Beauty. Voy a hacerles un acercamiento. ¿Cuál de los dos lados les parece más negro? ¿Este o este lado de acá? ¿Este de aquí o este de acá? ¿Cuál les parece, no sé, más llamativo? Bueno, ténganlo ahí en mente y a continuación les voy a decir cuál es cada uno de los delineadores. Por aquí les voy a poner el precio de los dos chiquititos. Ahora vamos a probar, vamos a abrirlo. Tengo que decir algo. El empaque está súper cool. Me gusta. Vamos a ver cómo es por dentro, aunque ya había visto fotos de... ¡Wow! En cuanto a empaque, yo que ya conozco muchísimo el empaque de acá, me quedo con este de aquí. Como que se ve más cool, más bonito. Ok, mis bonitas y bonitos, aquí ustedes pueden ver el empaque de estos dos delineadores. Aquí tenemos el de Kat Von D. El de Kat Von D es negro. Luce unas flores. Tengo unas florecitas aquí en el empaque. La verdad a mí me encanta el empaque. Es bastante gótico, así como es la marca, ¿no? Otro de los puntos a favor y que lo hace uno de mis favoritos, mucho de mis favoritos, es definitivamente la punta. Es tan precisa. Les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor. La punta es súper precisa. Me encanta. Me fascina. Este delineador aquí, como les mencioné, ha sido mi amado y adorado por años. El empaque está muy bonito. Es elegante. Elegante. Se ve todo así como que chic. A mí los empaques de la marca Kat Von D me matan. Kat Von D a mí me compra con sus empaques. Entonces vamos a ver las cositas importantes, ¿verdad? Veamos qué tal es la... Oh, ok. Vamos a hablar del... Lo primero que me llamó la atención fue la punta. La punta está... Está bonita esta puntita, ¿eh? Wow. Ok, las puntas... Creo que puedo así hasta que inclusive veo más... La punta del de Fenty es más fina que la punta de la Kat Von D. No sé si ustedes pueden... Es mínimo la diferencia. Mínima, 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 mínima. Pero sí se ve más finita la punta. Ustedes vean por qué es que lo amo tanto. Está nuevecito. Ahí está. Sí, lo pueden ver. La punta de este de aquí se dobla. Sí es flexible, si lo ven. Pero no es que se dobla así para todos lados, así como como la locura, no. Porque cuando tú lo aplicas así, pues me lo haces presión, se dobla un poquito, pero no tanto. O sea, no es ni muy duro, ni muy frágil. O sea, tiene la consistencia perfecta que para mí, desde mi punto de vista, con mis características, debe tener un lápiz. Entonces aquí tenemos el de Kat Von D. Así luce. Uy, me manché. Así luce este chiquitito de aquí. Es súper negro. Ahí está. Aunque ahorita mismo en la cámara, como que la cámara lo hace ver medio... No lo hace ver tan negro, pero les prometo que este de aquí es súper negrito. Ok. Ahora vamos a probar este chiquitito de acá, que se le ha venido a robar el show al de Kat Von D, que todo el mundo está hablando de maravillas. Y sí, la gente lo está adorando. Y vamos a ver por qué es que tanto el alboroto. Vamos a probarlo acá. Ahí. Oh. Oh, baby, este... Oh. Ok. Ya sé por qué. Yo decía que este era el negro más negro del mundo. Me encantaba por eso. Pero miren esto. De una sola pasada se ve mucho más negro, más pigmento. Ah, pero lo que sí veo, no sé si ustedes también lo están viendo ahorita, de seguro que sí, es que el de acá, por ejemplo, de Kat Von D, yo puse la pasada y se dan cuenta, no hay como que esa... no se riega pigmento por mis surquitos de la mano. Pero este de aquí, miren, es súper negro, pero sí veo que se están regando como surquitos de producto. ¿Sí ven? Estos surquitos que se crean aquí. Entonces, eso de ahí... no pasa con el de acá y esto me gusta el de aquí por lo mismo, porque es como que yo pongo el delineador y ahí se queda, no se está regando nada. El de aquí, ¿cómo que se me regó un poquito? Me preocupa, pero no me quiero apresurar, no me quiero adelantar. Quiero destacar lo bueno. Es mucho, mucho, muchísimo más negro que el de Kat Von D. Que quiero primero probar el de Fenty Beauty. Es el que más me llama la atención, porque como ya el de Kat Von D lo he usado por años, ya sé cómo es. Entonces, quiero probar realmente este aquí, ver qué tal me va. Quiero comenzar con él y ya después hago el de acá, de acá. Va a ser como que rápida mi respuesta, porque ya sé cómo él funciona, porque como les mencioné, esta es la vieja confiable para mí. Entonces, vamos a ver si este aquí se convierte también en la vieja confiable. Chiquitos y chiquitas, así se ve el delineado. La verdad me hice un delineado súper simple, no quise hacerlo demasiado así como que grueso, locura, total. No, no, no. Lo hice sencillito. Este es el delineado que hago como cuando voy a la universidad. Me he llevado la sorpresota. Esto de aquí está súper negro, que el aplicador de este de aquí es exactamente igual que el aplicador del de acá. Súper fácil. Ustedes vieron que fue como que... Ok, aquí ustedes pueden ver las diferencias en los dos ojitos. Ah, ¿saben qué? Es que estoy como media... A pesar de que en el swatch se veía este de aquí súper más negro que el de acá. Ya cuando los aplico en los ojitos, los veo iguales. Veo este de aquí súper negrito, este de acá súper negrito. Y la aplicación, la verdad, la aplicación en los dos ojitos se me hizo súper sencilla. Como les mencioné, yo amo, adoro este aplicador de aquí. Me encanta este delineador. Y este de acá, en serio, me ha sorprendido nunca... Ningún... He probado muchísimos delineadores porque a mí me fascinan delinear los ojos. Entonces, he probado muchísimos delineadores. Y ninguno se le acercaba, pero ni a los talones, a este de aquí. Aunque no tiene talones. Ninguno se le acercaba a este chiquito de aquí. No había comparación con este niño. Este de Fenty Beauty de aquí es el primer delineador que yo encuentro que le hace la competencia. Se ve súper negrito en los ojos. Muy fácil de usar. El cepillo, si a ti te encanta, te fascina el cepillo del de aquí, pues vas a encontrar un cepillo igual. Si se ve ahora mismo, si se noto un poco... Es como que miro así concentrada, concentrada. Este de aquí llega a ser más pigmentado, más negrito que el de acá. Pero una pizca. Siento que quise llegar a que... O sea, yo quise que este aquí se viera tan negro como el de acá. Entonces, le di algunas pasaditas, así como unas dos pasaditas encima para que se pigmente mejor este, llegue a ser tan negro como el de acá. Y ahora mismo, cuando he hecho ya con este de aquí... Porque es lo que normalmente yo hago. Yo siempre agarraba este de aquí y cuando me lo aplicaba una vez, hacia todo el... el... ¿Cómo se llama? El delineado. Y luego volvía a pasar otro poquito más y ahí se llega a poner así súper, súper negro. Este de acá. Pero el de Fenty Beauty es como que sólo con una pasada basta para llegar a ser tan negro como el de acá. A ver... A ver... Este delineador de aquí es más líquido, el de Fenty Beauty. Eso noto en cuanto a la consistencia. Eso me gusta para aplicar así encima de las pestañas. Me gusta que sea más líquido porque es como más fácil. Porque las pestañas por lo general son más larguitas y a veces tener uno que no es tan líquido, se hace más complicado estar aplicando encima de las pestañas. Por eso es que siempre uso el de NYX, que es más líquido. Lo usaba para sellar esta zonita. Porque como que se mete el líquido entre la banda y cubre mejor. Miren, ahí está. Ahora vamos a hacerlo lo mismo con el de acá. Ahí estamos. La verdad es que estoy enamorada de este delineador de aquí, el de Fenty Beauty. Está bien bonito. ¿Para qué les voy a decir que no sé si? Nunca pensé decir eso, bebé. Yo siempre regreso a este de aquí. O sea, es como que esto ha sido mi amor por muchos años. Pero este está muy bueno. Y me gusta que sea... Me gusta la consistencia. O sea, es un poquito más líquido que el de acá. Entonces lo hace más fácil para aplicar encima de la bandita. Entonces, solamente quiero probar cuál es la duración. Porque si veo que la duración llega a ser igual que el de Kat Von D, yo creo que voy a terminar recomendando este de aquí. Ok, voy a usar... ¿Saben que tengo rato que no uso este labial de aquí de Kat Von D? Pero sentí como que era apropiado usarlo. Porque como estoy usando el delineador... Voy a usar este labial de aquí de Kat Von D. Este es el famoso Lolita de Kat Von D. Bueno, voy a usar el resto del día estos delineadores. Y vamos a ver qué tal me va. Yo sé que este de aquí, el de Kat Von D, dura muchísimo. Por eso, como les he mencionado, durante tanto tiempo he estado repite, repite lo mismo. Este de aquí me dura muchísimo. Y ha sido mi amado y dorado por mucho tiempo. Por la situación esta que dura harto. Entonces, si el de Fenty Beauty me llega a durar igual, yo creo que se va a convertir en mi nuevo favorito. Sí, lo sentiría mucho Kat Von D. Pero este se convertiría en mi favorito. Porque está mucho más negro. Y la consistencia es ser bastante líquida. Ah, oye, tengo que decir algo. No se ha corrido. Yo tenía miedo porque como se corrió acá, se metió a seguir con los surquitos. Yo tenía miedo que se me corriera acá. Pero no, no se corre. No sé si es por las sombras que he usado, que al estar en un ambiente así como con polvo y seco, no se ha corrido. No sabría decirles si es que no tengo nada de sombras y me lo vaya a poner así solito. Se vaya a correr. No tengo idea. Pero así, con sombra, que es por lo general como yo lo uso, no se ha corrido. Se ha mantenido así súper bien. Y como les menciono, súper, súper negro. Y algo que me gusta es que puedo usar este mismo de aquí para cubrir la bandita. Porque al ser bien líquido, no tengo ese problema de estar así como que... ¿Sí me explico? Con este de acá, yo siempre tengo que agarrar el de NYX para luego cubrir la bandita. Porque este de aquí es como más... Lo encuentro un poquito más espesito, este de aquí. No es algo que me disgusta, es algo que me encantaba porque hacía que nunca se me corriera el delineado. Que estuviera así todo perfecto. Pero el de acá, puedo alcanzar lo mismo con este de acá. Se ve el delineado también así, perfecto. Entonces, ahí ustedes pueden elegir, ustedes pueden ver, ustedes ya han visto, mejor dicho, cómo funcionan los dos. Pero las dejo con las actualizaciones para que vean mis opiniones futuras. Porque puede ser que dentro de unas horas yo diga... ¡Oh, se me corrió esto de acá! Les quiero mostrar. Son las... Son las cuatro y media. Y así luce mi delineado por el momento. La verdad, no se ven mal. Ninguno de los dos se me ha corrido hasta ahorita. Y eso, qué bestia para... Miren cómo tengo los pelitos aquí así pegados a mi rostro porque hace demasiado calor. Estoy sudando. Entonces, es bueno saber que no se han corrido ninguno de los dos. Hasta ahora, vamos bien con los dos lados. Con el lado de Kat Von D y con el lado del de Fenty Beauty. Son las 7 y 20. Y yo estoy pensando ahorita ya en desmaquillarme porque me quiero poner una mascarilla en el cabello y en el rostro. Entonces, ¿qué les puedo decir? He sudado muchísimo. Los dos me han durado igual. No se me han corrido ninguno de los dos. Por eso yo amo tanto el de Kat Von D. Porque no se me corre. Se me mantiene ahí todo el día. Es súper negrito, sí. Pero tengo que darle dos pasadas para que alcance este... Negrito potente. Este de acá es como que de una sola pasada... ¡Bum! Y yo se los mencioné hace un momento que yo les decía que me imagino que por eso va a durar un poquito más. Porque uso menos producto. No tengo que estar como que repasando tanto. Ahora, todavía es muy pronto para decir que mi favorito es el de Fenty. Porque sería como adelantármelo de hecho. Tengo que igual usarlos mucho más tiempo. Pasar meses. Pero como una primera impresión, este de aquí es muy, muy, muy bueno. En serio. Increíble. Ya sé por qué es que todo el mundo lo ama. Espero que este video les haya gustado. Les haya servido para aclarar ciertas dudas si las estaban teniendo. Les dejo en la cajita de descripciones los enlaces a estos productos. El esmalte que estoy usando. El labial, por si acaso, es de Kat Von D. Esta es Lolita de Kat Von D. Y bueno, yo creo que con eso me despido. Espero que este video les haya servido. Y nos vemos en el siguiente videito. Chau.